Pues en la tierra de Trollstingen he llegado manejando este ID.5, el GTX de Volkswagen, es la tierra de los Trolls. Entonces, este simpático personaje con este precioso coche. Y acá, miren, a ver la nariz, ahí la llevamos, ¿no? Hay más o menos la nariz. Y qué lugar este. Vean, ¿qué tal? Entonces, ahí voy yo. Ahí estábamos con la nariz parecida.